Quizás te estarás preguntando ¿Qué habrás sido de mí? ¿Por qué me fui de tu lado así? Tan de repente me fui Harto de dártelo todo y sentir La falsedad de unos ojos en mí Continuamente Quizás ya estarás recordando Aquellas cartas de amor Y aquellos locos abrazos Apasionados Ya ves Yo que siempre me hallaba a tus pies Voy a intentar olvidar el ayer Para enterrarlo Para olvidar un amor Si se ha querido de veras Se hace tan grande el dolor Que se te acaban las fuerzas Y no se olvida el amor Para olvidar un amor Si se ha entregado la vida Duele tanto el corazón Que hasta el dolor se te olvida Y no se olvida el amor Y no se olvida el amor Sobra sé que no hay llanto Ni soledad en tu vida Ni soledad en tu vida Ni soledad en tu vida Y sé también que es mentira Lo que estás alimentando Sigue así Y cuando quieras volver a sentir Ya verás como te acuerdas de mí Y llega el llanto Quizás llegue yo a convertirme En un loco solitario Por la carga ineludible De haber vivido soñando Y quizás Si el amor llama a mi puerta Tendré las manos abiertas Para volver a abrazarlo Para olvidar un amor Si se ha querido de veras Se hace tan grande el dolor Que se te acaban las fuerzas Y no se olvida el amor Para olvidar un amor Si se ha entregado la vida Duele tanto el corazón Que hasta el dolor se te olvida Y no se olvida el amor Si no se olvida el amor Para olvidar un amor Si se ha querido de veras Se hace tan grande el dolor Que se te acaban las fuerzas Y no se olvida el amor Para olvidar un amor Si se ha entregado la vida Duele tanto el corazón Que hasta el dolor se te olvida Y no se olvida el amor 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 Y no se olvida el amor